Hola, un saludo muy especial. Hoy 7 de septiembre se cumplió la fecha para que los partidos políticos que integran el Congreso de la República definieran su postura política ante el gobierno del señor Gustavo Petro. El Centro Democrático ratifica lo que el 7 de agosto y ahora confirma el 7 de septiembre. Seremos oposición democrática al gobierno del señor Petro. Somos 28 congresistas, poquitos pero valientes, 15 representantes y 13 senadores. Estamos distribuidos en 7 comisiones constitucionales y en mi caso me corresponde la Comisión Quinta del Senado. Allí, en esa comisión, se debatirá la reforma agraria, se debatirán los temas del medio ambiente, del tema de la minería y nosotros asumiremos esa posición democrática con valor y seriedad. Chao. Y los proyectos del gobierno Petro y rechazan las que no les parezcan tan buenas. Los de oposición, que efectivamente todo lo petarán en la medida en que es el gobierno de Gustavo Petro y los de gobierno que tendrán que apoyar cada cosa que se le ocurra a Petro, incluida la reforma tributaria que está candente. Muy bien, ¿cómo quedaron las cosas? Las cosas quedaron de la siguiente manera. Dentro del grupo de fuerzas políticas que se declararon de gobierno están, oigan ustedes muy bien y no era sorpresa, el pacto histórico, la mayoría de la coalición Centro Esperanza, los de Alianza Verde, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, los comunes Antigua Farc y los tres curules indígenas que tienen el Congreso. Esto es el 67% del legislativo. Entonces usted tiene pacto histórico, conservador, liberal, la U, Alianza Verde, comunes y ASI, eso da 75 curules en el Senado. En la Cámara de Representantes, contando liberales, pacto histórico, conservador, Alianza Verde, la U, curules y comunes, da 140 de 187 y en Senado 75 de 108. Muy bien, esto significa que tienen mayorías. A este bloque habrá que ver cómo va a funcionar el tema de las famosas curules de la paz, que se sabe, hay nueve que se declaran de gobierno y 16 de los 16 congresistas que son esos representantes a la Cámara. En el grupo de la independencia quedaron el Partido Cambio Radical, Mira, Colombia Justa y Libres y el nuevo liberalismo. Al igual que dos congresistas que son Humberto de la Calle, que se declaró una independencia, que está sin partido, y Daniel Carvalho, que fueron elegidos por el Partido Oxígeno Verde, e Ingrid Betancourt les hizo el favor expulsándolos de la colectividad para que pudieran llegar a la que ellos quieran. En la independencia, en Senado, de 108 son 17 en total, 11 de Cambio Radical, 3 del Mira, 2 de estos otros que no tienen partido, y bueno, también, y el de Humberto de la Calle, porque hay unas fuerzas ahí independientes que llaman, que suman también. Recuerden también que hay una silla vacía en el caso del liberal que estaba preso, del señor Mario Castaño. Entonces, esa CURL no cuenta, para que la tengan en cuenta en esta cuenta que estamos tratando de hacer para ustedes. En la oposición quedó el Centro Democrático, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y dos representantes a la Cámara, Erika Sánchez y Juan Manuel Cortés, que fueron separados de esa fuerza política que acompañaba Rodolfo Hernández. Estoy refiriéndome, obviamente, a la Liga Anticorrupción. Entonces, en la oposición en Senado, de 108, son 14 de oposición. 13 del Centro Democrático, uno de la Liga Anticorrupción en Senado, que es Rodolfo Hernández, y uno de Colombia Justa y Libres, que está pensando, tengo que revisar cómo quedó al fin Colombia Justa y Libres, porque me dicen que ellos se iban a declarar en independencia, no en oposición. Y en la Cámara de Representantes, son 17 de oposición, 15 del Centro Democrático, y dos de la Liga Anticorrupción, que les decía yo, era Erika Sánchez y Juan Manuel Cortés. Así quedaron las cargas en el Congreso de la República, de cara a lo que será en los próximos años de gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo cierto es que, por lo menos, doctor Fernando, son 140 en Cámara, de 187, y 75 en Senado, de 108. Mayorías las tiene, pero aquí hay algo que tiene que rescatarse. Sabemos de algunos liberales, algunos conservadores, y de partido de la U, que no están de acuerdo con la posición que tomó el partido, y la decisión final. Así que esto puede, de alguna manera, mover las mayorías que cree ya tiene listas Gustavo Petro. No parece abrumadora mayoría de Gustavo Petro, el partido liberal y el partido conservador, con un exguerrillero comunista inaudito. Pero bueno, así es la política que es dinámica detrás de unos empleos. Cualquier cosa puede pasar.